hola a todos vamos a hacer un nuevo vídeo vamos a mostrar cómo embeber un slider los sliders son como power points que están online y los mismos acá tenemos un ejemplo nos sirve para poder utilizar en nuestra aula de moodle cuando estamos trabajando en moodle lo que vamos a hacer ahora es insertar un objeto para que se vea en la página inicial siempre que quiero que algo se vea en esta página inicial lo que voy a hacer es insertar una etiqueta igualmente el procedimiento que vamos a analizar es justamente algo que podemos utilizar para cualquier lugar donde haya un editor de texto como explicaremos en breve lo primero que hicimos fue activar la edición del aula para que nosotros podamos agregar una actividad o recurso lo que vamos a hacer en este momento es agregar una actividad y perdón un recurso y el mismo va a ser una etiqueta hacemos clic en etiqueta y agregar y moodle nos va a abrir a nosotros este recurso que es muy usado dentro de el aula como pueden ver este cuadro de edición de texto va a aparecer en prácticamente todas las actividades y recursos y este procedimiento puede ser aplicado para cualquier lugar donde esté este editor nosotros lo que vamos a hacer es pegar un slider lo que tenemos que buscar siempre recuerden es incrustar insertar embeber un objeto en este caso cuando nos acercamos a este símbolo este es el símbolo de html y dice insertar esta presentación hacemos clic ahí y lo que queremos hacer no es enviarlo por correo ni nada sino directamente insertarlo hago clic acá donde dice insertar y acá mismo voy a hacer control derecho y copiar no toco nada si si toco algo por él puedo cambiar el código realmente no me lo va a permitir una vez que lo tengo copiado vamos directamente al aula de moodle hacemos clic en mostrar más botones acá la botonera está reducida y acá me encuentro con el mismo código que es el html apretó una vez ese lugar y me va a aparecer estos símbolos que son justamente el código html párrafo y aquí puesto en el último lugar apretó enter botón derecho y pegar estoy como pegando un nuevo párrafo donde pego el código que me permite que se vea el slayer powerpoint que nosotros estamos insertando hago clic en guardar cambios y regresar al curso y vamos a observar que en la página aparece nuestro slayer que hay que aprovechar que hay muchos realmente muchos powerpoint que están subidos en internet que son realmente muy buenos una vez que estamos dentro del aula vamos a ver al final del bloque donde lo inserté que aquí aparece acá si yo quiero editar o hacer algún cambio y insertar algún comentario hago clic en editar en estos botones acá de la derecha y hago clic en editar ajustes siempre que edito los ajustes me van a permitir por ejemplo agregarle texto o comentarios al recurso que haya puesto el texto o el comentario ya aquí lo puedo hacer para con el formato normal digamos de visión de texto no necesito hacer clic en ningún html ni nada entonces aquí me quedaría el texto si quiero puedo centrar haciendo clic en los botones me aparecen las funciones y puedo por ejemplo centrar el texto o también puedo centrar el recurso eso son funciones que me permite el editor recuerden siempre que ustedes vean este editor se puede hacer este tipo de embebidos de materiales guardamos lo vemos en el aula y ya con esto podemos insertar materiales para que sean vistos por los alumnos sea aquí o también pueden darse en otros lugares que tengan el editor de texto como en la página actividades etcétera espero que les sirva y nos vemos en el próximo video en el próximo video y y